A principios de los 90, con la llegada del CD-ROM, aparecieron un montón de títulos que utilizaban el gran espacio de este formato poniendo muchos vídeos. Casebook Episode 0 parece sacaros de aquella época. Muramasa es una historia japonesa de samuráis, espíritus y venganzas. Su punto fuerte es un apartado visual muy colorido y detallado, que dota al juego de una personalidad única. Parecía difícil innovar en el género de la ducha, aunque Muramasa ha aportado su granito. Creo que he dicho ducha. La serie de Souls siempre ha sido un poco siniestra. De hecho, su última penícula... Penícula, penícula. En Darksiders hay tantos enemigos que al principio del juego desearas tener alguna ventaja adicional. Dicho y hecho, mete el trucho... ¡Uy, el trucho! ¡Idiota, David! Me lo he pegado. Mete el trucho. ¡Qué miedito! Si quieres ganar una copia para tu Xbox 360, atento a los próximos puto martillo. Con perdón. El top 5 sube y baja como una montaña rusa. Recuerda que estos títulos los eliges tú. Y si lo que te gusta son las aventuras de terror, no te pierdas Silent Hill Saturn Memories. La nueva entrega esconde una historia misteriosa y mantiene el estilo de la serie. ¡Acompáñanos! Solo tienes que contestar a esta pregunta. ¿A qué personaje de videojuego te gustaría darle un abrazo de... ¡Un abrazo de ojo! Estamos acostumbrados a que los osos de peluche sean personajes tiernos y adorables. Pero nadie podía prepararnos para Notibear, un osito despiadado y en busca de venganza. Sí que... A ver... ¡Ay, dicho otra vez! Los aficionados a Dragon Ball saben que la saga tiene un buen número de títulos. El último en aparecer para Nueva Generación ha sido Raging Blast, que aún el que no sabrás si se... ¡Oh, capítulo! Si eres seguidor... Perdón. Los juegos de rol siempre han tenido muchas posibilidades de llegar a lo más alto en nuestro top. Es el caso de Divinity 2, que nos convertirá en cazadragones durante una larga temporada. Si los lagartos con... ¡Jopitas! Los hijos del rock and roll van a poder desquitarse con el pedazo de regalo que tenemos esta semana. ¡Ah, pedazo! ¡Ah, pedazo! Las aventuras... ¡Oh, buh, buh, buh! Si te gusta Insert Coin y te apetece conocer los secretos mejor guardados o ver las tomas falsas del programa, puedes acceder a ellas a través de nuestra WES. En nuestra sección de trucos te descubriremos los secretos de tus videojuegos favoritos. Volverte inmortal o encontrar un tesoro oculto será pan comido si sigues nuestras instrucciones. Hubo una época en la que los juegos de lucha no paraban. Entre Street Fighter, Virtua Fighter y cualquiera que acabas en Fighter, no había forma de aburrirse. Ahora escasean, pero con la llegada de Blaze Blue podremos disfrutar... Entre Top y Top nos da tiempo a jugar unas partidas y esta semana lo hemos hecho a Monster Jam, un juego en el que la velocidad se mezcla con ruedas XXXXL. ¡Sí, la turma son los camiones! Un momento, porque están dando martillazos aquí al lado. ¡Ya! ¡Conchi, ya se han ido los martillos! Cuando llega un videojuego a nuestras manos, lo primero que hacemos es probarlo, pero no todos tienen un hueco en Insert Coin. ¡Joder, con los martillicos! Cuando llega un videojuego a nuestras manos, lo primero que hacemos es probarlo, pero no todos... ¿Con quién te identificas más? ¿Con el coyote o con el correcaminos? Si has elegido al Veloz Pajarraco, seguro que te gusta a Ostrich Runner, un juego gratuito sobre Avestus... ¡Para tu ordenador! Los juegos del Top 5 están en lo más alto, pero no tanto como Hawks 2, un título que nos pondrá a los mandos de un avión de combate. Si tienes miedo a las alturas, quizás sea una buena terapia. ¡Jesús! En las últimas ya me trabo un mobollón. Con Slave viajaremos al mundo del futuro, un sitio en el que los humanos casi han desaparecido y la vegetación empieza a tomar posesión del planeta. Los dos protagonistas deberán huir a un lejano lugar en el que se pondrán a salvo, si sobreviven a la aventura. ¡Qué mal lo he hecho! Hola jugones, entramos en la recta final del año, época en la que los videojuegos invaden nuestras vidas. En el programa de hoy hablaremos de vampiros y viajeros al futuro. ¡Sí! Y viajaremos, ¡coño! Hola viajeros, entramos en la recta final del año, época en la que los videojuegos invaden... ¿Qué ha pasado? La última entrega de Castlevania, Lords of Shadow, ha sido un éxito de ventas en todo el mundo y hoy en nuestra sección de trucos te vamos a contar cómo convertirte en espía en esta superproducción. Ya. Pues despedida y mientras nos despedimos, despedida y despedida, ¿vale? Vale. Venga, pues, tres, dos, uno... Por hoy hemos terminado y mientras nos despedimos os dejamos con un avance de la segunda entrega The Kingdom Under Fire, que nos muestra algunas escenas espectaculares. Insert Coin vuelve dentro de siete días, así que ya sabéis, estaremos en el mismo sitio. Hasta... ¿qué hago? Juegos, tres, dos, uno... ¡Feliz Navidad, jugones! Imaginamos que todavía estaréis abriendo los videojuegos que han aparecido bajo vuestro árbol. ¡Ay! ¡Qué coño! A la larga tradición... ¡Ay! Recordad que Insert Coin sigue activo incluso después de terminar el programa en la tele. Tenéis información y video... Con varios títulos de Metal Gear en el horizonte, Solid Snake todavía se guarda unos cuantos trucos en su... Hubo una época en la que crear un juego de naves era sinónimo de éxito, pero como la costumbre de ir a jugar a salones recreativos ya no se lleva, el último refugio de este tipo de títulos es el ordenador. Absolute Blue es uno de ellos y lo mejor es que te lo puedes... ¡Gratis! En un sector tan grande como es el de los videojuegos a veces no nos da tiempo a meter todo lo que queremos en el programa, pero desde esta semana te vamos a ofrecer una serie de entrevistas en nuestra página oficial con las responsables en nuestro país de los títulos más interesantes. En caso de que te guste el rap, es probable que votes al siguiente juego para que aparezca en nuestro top 5. Death Jam Rap Star... ¡Ay! Por favor, Nocho. Dime uno cuando esté quieta. Me está vacilando. La mafia japonesa es tan peligrosa como seductora y los videojuegos basados en ella suelen ser bien acogidos. Entonces, todavía queda que el chatarrero pase para que yo acabe esta entradilla. El mundo de los videojuegos ha cambiado mucho desde que apareció la primera entrega de la serie Mortal Compact. En 2008 vimos por primera vez... Hidrofobia... Hidrofobia... Gracias por ver el video.